¿Qué tal? Te habla Javier de EstudiaGratis.net y te quiero mostrar una pequeña cosa que es importante para que tengas en cuenta la reparación de las computadoras te recuerdo que tenés un curso en EstudiaGratis.net y te voy a hablar de una falla que a veces ocurre que es que la computadora prende y se apaga al instante entonces se puede llegar a suponer que es la placa base o el microprocesador, sí, la placa base o el microprocesador pero en realidad puede ser que no sea ninguna de estas dos cosas sino que sea el botón de power, sí ubicás el botón de power ¿Qué pasa? Si el botón de power está medio trabado puede ser que se prenda un poquito la computadora y después se apague de nuevo o sea, es como que queda apretado entonces lo que podés hacer para probar hacer una comprobación rápida fíjate que todo el panel de una computadora se conecta acá y acá vas a leer que dice reset power puede ser que no se alcanza a ver pero acá dice reset power y demás y podés cambiar el botón de reset para hacer una prueba a ver si funciona en lugar del power que es lo que voy a hacer ahora el botón de reset está abajo y el de power está arriba entonces ¿qué hago? saco power pongo reset en su lugar y ahora voy a prender la computadora mediante el botón de reset o sea, este chiquitito bueno, pulso en el botón de reset y ahí se está prendiendo la computadora y si la computadora prende bien pues no era una falla del microprocesador no era una falla del de la placa madre sino que es el botón y bueno, le cambiás al cliente el cablecito de acá abajo como te mostré y se va a quedar contentísimo y va a ser tu cliente por toda la vida y bueno va a prender la computadora así y si no a cambiar el botón de power si lo conseguís que no se suele conseguir o el gabinete